Gracias, diputado presidente. De ser necesario, la diputada Solís me cederá tiempo. No puedo dejar pasar esta oportunidad para recordar la gran obra del doctor Calderón Guardia y además de lo merecido que significa eliminarle el epíteto traidor a la patria. Porque si bien el histórico costarricense tiene muy en la conciencia que hubo una guerra y que alguien ganó y que alguien perdió, la verdad es que la obra de estos pensadores de aquella época no da para calificarlos tal cual, no se justifica. Y en ese énfasis quisiera hacer un llamado de atención a algo muy interesante. Mucho se le dice al doctor Calderón Guardia que es el gran reformador social de Costa Rica. Muy poca gente habla del calado y el alcance de su obra en cuanto a la reforma económica y a los planteamientos que hizo desde la época de 1940 y que además enrumbaban en un equilibrio, el equilibrio del asistencialismo cuando era requerido pero el de dar cañas de pescar y no pescados. El de eliminar trabas, el de promover la inversión, el de la generación de fuentes de trabajo sin misericordia al eliminar y abrir espacios y no estorbarle a la gente para trabajar. Y el doctor lo resumía en estas frases que, abro comillas. Esos hombres que abren su camino en el corazón de la jungla, en desigualdad al combate con todas las inclemencias, sin más ayuda que su esfuerzo y sin más aliento que sus propios arrestos, merecen toda mi simpatía. Yo les admiro porque son los verdaderos conquistadores de la tierra, la cual les pertenece como el aire que respiran y no creo que ningún costarricense pueda creer que se hace mal protegiéndolos, sea por la acción del Estado o las leyes que no les condenen a una heredulible miseria. Por eso, la ley promulgada recientemente tiende a amparar a esos residuos luchadores que en las regiones apartadas del país son como heraldos de la civilización y llevan sobre sus espaldas la penosa tarea de abrir el esfuerzo humano. Nuevos horizontes, nuevas perspectivas del desenvolvimiento agrícola como previo a la laboracidad y su tenaz y fuerte espíritu de lucha. Cierro comillas. Es decir, en aquella época en Costa Rica nos debatíamos si alguien tenía tierra para trabajar. Hoy el debate es otro, pero guarda el mismo principio. Hoy lo que la gente quiere es que la dejen trabajar. Ya podemos discutir si aquella reforma agraria fue lo suficientemente amplia, para algunos no. Ya podemos discutir si tuvo efectos como los hicieran algunos o no, pero lo cierto es que hoy estamos en otra condición. Y aquí, en esta coyuntura, en esa reforma económica y de desarrollo que planteó el doctor, me permito enumerar. Estableció la primera política industrial de Costa Rica, la promulgación de la Ley de Protección a Industrias Nuevas, el 19 de diciembre de 1940. Crea el Banco Internacional de Costa Rica. Se creó la Junta Nacional para la Financiación y el Desarrollo de la Industria Pesquera. La Ley 253, que le cara a los contratos de concesiones eléctricas que no constituían monopolio. La Ley 258, crea el Servicio Nacional de Electricidad. Creación del Departamento de Cooperativas de la Producción Agrícola del Banco de Costa Rica, el 22 de julio del 43. Establecimiento de la Junta de Defensa Económica para el Fomento de las Actividades Agroindustriales y Comerciales. El 3 de septiembre de 1942, se para de la Secretaría de Fomento lo relacionado al ámbito de la producción y crea la Secretaría de Agricultura y Ganadería, hoy Ministerio de Agricultura y Ganadería. Establece por ley un sistema de planificación para el desarrollo agropecuario del país. La promulgación de la Ley de Colonias Agrícolas para repartir miles de hectáreas mediante la compra de propiedades que son divididas y entregadas bajo un plan de cooperativas de producción a familias campesinas en el 42. La promulgación de la Ley del Esquilmo, que con el fin de estimular al campesino para que trabajara sus tierras. Esa ley declara contrario al interés nacional en mantener inculta la tierra, así como cobrar precios para usarla. En ese periodo, se da también la aprobación de la Ley de Industrias Nuevas, la primera legislación que establece explícitamente las bases para fortalecer el crecimiento y desarrollo industrial de Costa Rica. Y en estos días de convulsión y descontento, en esta discusión de hacer justicia con un hombre visionario que trascendió su época, debo citarlo nuevamente, abro comillas, El hombre así estimulado podrá considerarse emancipado de toda servidumbre y tendrá arraigo y amor a la tierra. La división de la propiedad raíz es la condición esencial para que el concepto patrio tenga un significado positivo y entraña una obligación de preservarla a todos los peligros que la amaguen, moviendo a una acción conjunta mayor número de hombres dispuestos a defender su patrimonio y a luchar por el perfeccionamiento de las instituciones que le garanticen a él y a los suyos el goce tranquilo de las conquistas de su esfuerzo y de su industria. Cierro comillas. Eso es democracia. Permitirle a la gente tener lo suyo y que el Estado y la institucionalidad funcione en su defensa. Y si no funciona aquí está claro cuál es la actitud de los costarricenses y de los que diseñaron la Costa Rica que hoy disfrutamos. El Estado está en función de hacer esas garantías y debe procurarlas. Y en el momento en que no las procure claramente habrá una reacción que obviamente es lógica y que además tiene arraigo histórico aquí bien planteado. Cuando en un Estado y un gobernante cumple, escucha y actúa será el mismo pueblo el que defienda esa institucionalidad. Pero si no existe un arraigo y un amor por el país que le genera condiciones para vivir mejor el descontento será claro y será absolutamente legítimo. recalcar la importancia del acompañamiento al sector productivo que las reformas sociales iban encaminadas a dotar de conocimientos y protección para generar un mayor desarrollo y crecimiento económico no tiene discusión. El diseño y el equilibrio de la gran reforma social del doctor Calderón Guardia se basó en la producción en el desarrollo económico en el crecimiento pero sobre todo en garantizar que los costarricenses tendrían acceso y protección de la propiedad privada. Muchas gracias diputado presidente.